Fragmento del capítulo 23 de El Quijote De lo que aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan. Dijo Don Quijote Y así no adivino ni doy en lo que esto pueda ser. Más, espérate, veremos si en este librillo de memoria hay alguna cosa escrita por donde podamos rastrear y venir en conocimiento de lo que deseamos. Abrióle y lo primero que halló en él escrito, como emborrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto que leyéndolo alto porque Sancho también lo oyese, vio que decía de esta manera O le falta al amor conocimiento o le sobra crueldad, o no es mi pena igual a la ocasión que me condena al género más duro de tormento. Pero si amor es Dios, es argumento que nada ignora y es razón muy buena que un Dios no sea cruel, pues ¿quién ordena el terrible dolor que adoro y siento? Si digo que sois vos, Fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Por esto habré de morir, que es lo más cierto, que al mal de quien la causa no se sabe, milagro es acertar la medicina. Pues a trova no se puede saber nada, si ya no es por ese hilo que está ahí, se saque el ovillo de todo. ¿Qué hilo está aquí? Parece que vuestra merced nombró ahí hilo. No dije sino Fili, y este sin duda es el nombre de la dama de quien se queja el autor de este soneto y a fe que debe de ser razonable poeta o yo sé poco de arte. Luego también se le entiende a vuestra merced de trova y más de lo que tú piensas. Y verás lo cuando lleves una carta escrita en verso de arriba a abajo a mi señora Dulcinera del Toboso, porque quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades, o gracias por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más espíritu que de primor. Lea más vuestra merced, que ya hallará algo que nos satisfaga.